Y gracias a Dios vives de mí. Yo iba a cometer el mayor error en mi vida, de dejar a mi esposa por otra mujer. Pero gracias a esa canción que me hizo reflexionar, pude salvar mi hogar. Y eso para mí es una gran satisfacción, el haber escuchado ese testimonio de este señor. Yo le di gracias a Dios que uní una familia. Y eso me llena de alegría, José Vicente, Juan Pablo, Melissa y a todo el público, el que yo sea la persona en que gracias a ese tema se hayan unido tantas y tantas familias. Para mí es un gran honor y un gran orgullo el hacerle a la gente partícipe de todas estas historias que a través de 31 años de carrera, así como tuve el testimonio de la hija de nadie, lo he tenido con camas separadas, lo he tenido con las moletas en la puerta, señoras que han sido golpeadas y que gracias a mis canciones ellas han vuelto a recuperar su autoestima. Yo creo que es algo muy hermoso que tenemos que darle gracias a Dios, que nos ha dado la oportunidad de a través de nuestro talento poderle servir al próximo. Dona Yolanda, ¿usted nos puede hacer un gran favor? Sí. Nos anotan a su listado, dos hombres más que hizo llorar, obvio yo, José Vicente Torre y Juan Pablo. Si me consta. Lindas palabras, Yolanda. De verdad que salen del alma y nos llenó de melancolía escucharla usted, de escuchar un artista que con el corazón le habla a todo su público. Yo creo que ya no tenemos por qué explicar por qué la gente quiere tanto a Yolanda del Río. Hoy yo creo que Colombia y el mundo se dio cuenta en esta entrevista por qué Yolanda del Río se ha robado el corazón durante tantos años de carrera de toda su gente que la sigue amando, la sigue siguiendo. Y José Vicente, queríamos preguntarle a doña Yolanda porque queremos prepararle para... Ya sabemos que el vallenato le gusta, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora queremos saber cuál es la comida preferida de doña Yolanda. Bueno, me gusta mucho la comida mexicana, pero quiero decirle que a él me encanta mucho, cuando he tenido la oportunidad de visitar Colombia, obviamente me encanta la bandeja de arriero. La bandeja paisa. La bandeja paisa. Un castillo allá de... La bandeja paisa, doña Yolanda. ¿Perdón? La bandeja paisa. Sí, la bandeja paisa y me gustan los aborrajados, que es el plátano macho y que tiene queso en medio. Aborrajado, claro. Sí, 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 sí. Qué rico. Tiene que probar el chontaduro. ¿El qué? El chontaduro. ¿Y eso cómo es? El chontaduro es un fruto que... ¿Del pacífico? Del pacífico que le atribuyen poderes afrodisíacos y es muy delicioso, se come con sal o con miel. Es muy tradicional en Colombia y hay canciones. Inclusive hay una agrupación que nos va a representar ahora, como es el pacífico... Chucky Town. Chucky Town. Ellos van a estar y ellos también hablan acerca del chontaduro. Es una fruta que la conoce en todo el mundo. Así es. Así que Yolanda, es la recomendación de Noche de Bohemia para que pruebes el chontaduro. Ojalá que cuando vaya yo tenga la oportunidad de probarlo. Doña Yolanda. Sí. ¿A qué le tiene miedo? ¿A qué le tiene miedo? ¿Sabe a qué le tengo miedo? Sí. A la injusticia. Le tengo miedo a la traición. Le tengo miedo a la gente que a veces se presenta una buena cara y por atrás se dan la puñalada. Eso es a lo que yo le tengo miedo. Eso es a lo que yo le tengo miedo. Pero lo demás, como creo en Dios, yo creo que, como dice en la palabra del Señor, estando con Dios, nada contra nosotros, nadie contra nosotros. Y yo, eso es a lo que yo le tengo mucho miedo porque a veces dice una cara, vemos, corazones, no sabemos. Y entonces, eso es a lo que yo le tengo miedo. Pero lo demás, no. Yo sé que, gracias a Dios, he sido una artista muy querida. Y no lo digo con ningún afán de creerme la gran artista porque no lo soy, sino lo hago de satisfacción de que me siento una artista muy querida y sobre todo muy respetada como mujer. Y eso me da mucha alegría. Y siempre mi meta fue eso, llegar a hacer algo dentro de la música, pero a base de mi talento, no a base de mi cuerpo. Y gracias a Dios me dio la oportunidad. Siempre mi madre me decía, cuando usted vaya a hacer algo, hágalo bien por méritos propios. No lo haga por medio de vender su cuerpo, ni andar con un empresario y con otro para que le den oportunidad. Yo creo que mi madre, desde el cielo, se debe sentir orgullosa de que lo poco, lo mucho que yo he logrado en esta carrera ha sido a base de mi talento, de mi voz, a base de ese sentimiento que yo le pongo a mis canciones. Y yo creo que lo más hermoso, gracias a Dios, estoy conservado y he llevado muy en alto los consejos que me ha dado mi madre, que me dio y que aún no las tengo con vida todavía, pero los consejos nunca se me van a quitar de mi mente. Estás escuchando Noches de Boeña con José Vicente Torres. Bueno, doña Yolanda, aquí le tenemos los regalos. Usted nos ha dado el regalo más maravilloso que es tenerla acá en Noches de Boeña. Pues tenemos unos regalos para usted, como es toda la gente que se comunica con nosotros en este momento. Melissa, entrégueme todos esos regalos a mi Yolanda, por favor. Claro que sí, con un placer enorme. Blanca, Rangel Solórzano le manda a decir a Yolanda del Río abrazos, gratos recuerdos y un respeto enorme. Saludos de su familia. Rangel Solórzano desde Venezuela. Saludos a Marisela de Monterrey. Qué recuerdos tan hermosos. También está presente Salvador Álvarez, quien siempre desde mi adolescencia me acompaña en mis gratos y no tan buenos momentos de la vida. Ella sabe que la adoro y que vive en mi corazón con su música y con su don de gente sin igual. Que siga siendo bella y así la necesitamos. Claro que sí me acuerdo mucho de Salvador. También es uno de mis primeros fans. Él es de Guadalajara. Un saludo muy cariñoso para ti, con su mamacita tan linda. También quiero mandar un cariñoso saludo también a mi gente de Monterrey, como dije hace un rato, que me han hecho favor de siempre apoyarnos. Y a Blanquita Rangel también un saludo muy cariñoso. Salúdame mucho a su mamacita. Guardo muy bonitos recuerdos de doña Cruzita, de sus hermanas. Y que Dios te bendiga. Y muchísimas gracias por ese cariño y por ese apoyo. Doña Yolanda, color preferido. El color preferido es el color pastel. El color pastel, me refiero a colores juavecitos. Colores pasteles, sí. Ah, bueno. Es que aquí ya estamos haciendo un listado, doña Yolanda, porque confiando en Dios la próxima gira, vamos con José Vicente Torres, Melisa y Juan Pablo Rey a tenerle a usted un detalle muy lindo, porque la vamos a recibir primero que todo con el parrandón vallenato. Después nos la vamos a llevar a comer bandeja paisa y va a rematar con postre de jugo de Chontaduro. Ahí está. Y le tengo otro. Doña Yolanda, le tengo otro. Sí. Ya después de haber la bandeja paisa, primero la música, después la bandeja paisa, después nos vamos al Chontaduro. Le tengo uno así como para rematar la tardecita, que sería el cholao, lo tradicional de Cali. El cholao, sí. El cholao. Eso no lo he probado. Eso es de hielo raspado, hielo raspado con fruta. Con fruta, leche condensada. Acá les llamamos raspaditos. Raspadote. Bueno, allá raspadita, qué raspadote. Yo sigo con mis mensajes para Yolanda, porque son muchos. De verdad que los fans se han manifestado en esta noche. También está Manuel Gómez, desde Baja California, México. Está Andrés Tapia Sirvas, desde Quila, México. Doña Violeta Arias, también desde México. Pues mira, a Andresito, a Manuelito, un saludo muy cariñoso a todos ellos. Caray, que me han dado muchas sorpresas, ¿eh? Se las merece. Que todos están escuchando este maravilloso programa. Muchas gracias. Que cada rato me dan sorpresas ustedes. Desde Medellín, mucha gente como Angelita. También está Claudia, María Muñoz, Martica, un salve. Díganle que una paisita en primera fila para el apachurrado, el abracito, Yolanda. Yo les mando muchos apachurrados. Quiero comentarles en breve que antes de Navidad, Angelita le hizo el favor de venir a varias amiguitas, varias fans ahí en su casa. Y nos volvimos por medio de Skype y yo le salí con un gorro de Santa Claus. Y realmente lo disfrutamos, me dejaron porras. Realmente son momentos tan lindos, tan hermosos, que nunca se me van a borrar de mi mente ni de mi corazón. Muy agradecida por ese cariño diariamente. Yo le doy gracias a Dios por la dicha que me dio de tener este don en mi garganta, de poder cantar y así poder tener muchos y muchos amigos y muchas amigas en todo el mundo. Yo estoy muy contenta y muy agradecida porque cada rato me da una inyección de vida y de echarle para adelante y de grabarles muchos discos y de un día me dé licencia de irme a Colombia y conocer a mi peque. No nos conocemos con Angelita Santa en persona, pero yo la conozco a través de Skype y tengo mucho deseo de poderla abrazar, de poderla saludar y dejarme un aborrajado con ella y un, este, ¿cómo se llama? Una frutita que ustedes tienen. Maracuyá, maracuyá. Ah, el maracuyá, el maracuyá. Eso me gustó mucho también. Maracuyá, maracuyá, maracuyá. Estamos escuchando Noches de Bohemia con José Vicente Torres. Noches de Bohemia. Yolanda, yo voy con mi pregunta. Si yo a usted le menciono la palabra Colombia, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Su gente. Su gente hermosa, su gente sinufera. He visitado muchos lugares del mundo, pero sí quiero comentarte algo. Bueno, he sentido en el público latino, pero en especial yo tengo mucho, mucho cariño por Colombia, también por Venezuela, por todos los países de Centro de Sudamérica, pero Colombia ha sido uno de los países claves para la carrera de Yolanda del Río. He tenido la oportunidad de convivir con mi gente colombiana y también con artistas colombianos. Yo quiero aprovechar este maravilloso programa para mandarle un saludo muy cariñoso a mi compañera Elenita Vargas. Sé que ella está ahorita enfermita y le pido a Dios que me le dé su salud. Me le dé muchos años de vida todavía. La ronca de oro que ha llevado la música mexicana muy en alto, aunque ella no es mexicana, pero yo creo que ya a estas alturas es mitad y mitad porque yo le he escuchado, he compartido el escenario con ella y canta con todo el corazón también la música mexicana. Yo le mando un abrazo y en mi corazón está presente la ronca de oro y esperando en Dios que se recupere y que nos siga cantando. Bueno, muy bien. Qué rico. Eso le cuento, Yolandita, que esta grabación, esta entrevista está quedando grabada porque va a salir en internet, la vamos a estar regalando a las personas que nos llamen para esta entrevista de dos horas con la gran señora, con la tigra de la música como es Yolanda Arrudo. Hay un mensaje, Claudia Lorena Guevara le dice que Dios la bendiga, que desde que tiene su razón la escucha y la admira cuando desea que esté de nuevo en Cali porque ella quiere estar en primera fila para conocerla de parte de Claudia Lorena Guevara. Yolanda. Un saludo muy cariñoso a Claudia Lorena y también quiero que no se deje de mencionar a Ocelia no está con nosotros, a Darío de Sancur, es otro de mis fans que desafortunadamente hace dos años él falleció, pero quiero decirle que un día antes que lo atropellaran y que él muriera, habló con una servidora. Yo creo que él ya presentía eso, pero yo quería escucharla. También ella siempre me ha dicho mi reina, me dijo mi reina y yo quiero pues mandarle un cariñoso de saludo a la familia. Yo sé que desde el cielo Darío nos está mirando. Un abrazo, te quiero mucho y gracias también por esos años que me dio de apoyo y de mucho cariño. Y a toda la gente que se ha comunicado con nosotros. Yo soy muy sentimental, José Vicente. Yo soy muy chillosa. Y a veces yo me vuelvo a como llenos de México a moco tendido porque no encuentro las palabras para poderle agradecer a cada uno de los fans, a cada una de las personas que conocen a Yolanda del Río, que han seguido a Yolanda del Río por muchos años. Estás escuchando Noches de Boeña con José Vicente Torres. Doña Yolanda, la verdad que ese sentimiento se lo expresaba a usted cuando iniciamos la entrevista, es la que hace que en el caso mío como compositor llevo casi dos años que llegamos en contacto con usted pues escribiéndole y todo eso tratando de algún día yo creo que el orgullo más grande para los compositores fue algún día tener una letra suya en la voz de esta gran dama como es Doña Yolanda. Pues la verdad que yo cada vez que trato de hacerle enviarle muestras a usted me inspiro en su forma de ser, en su forma de cantar, en su forma de interpretar y mi inspiración son sus videos se lo decía yo ahora. Yo veo un video de Yolanda El Río y veo una mujer que canta con el corazón que llora cuando está interpretando sus canciones y eso es lo que me ha inspirado a mí para escribir muchas letras que Dios quiera algún día se me dé que Yolanda El Río interprete una de las letras de Juan Pablo Rey. Sí, créeme Juan Pablo que este día va a llegar y te la voy a interpretar con todo mi corazón ya que tuve la oportunidad de grabarle a Jorge Villanil tres canciones y también tuve la oportunidad de grabar a Eduardo Franco a esa una de las canciones que me hizo un favor de darle y espero en Dios seguir grabando a muchos compositores colombianos porque tienen un gran talento y gracias por confiar en una intérprete una servidora para sus canciones esperando en Dios que llegue ese día en que yo pueda grabarte y que quedes contento. Estás escuchando Noches de Boeña con José Vicente Torres Dona Yolanda escúseme le pido excusa a Juan Pablo porque tengo un mensaje y créame que debió haberlo dicho antes pero pues bueno o sea hasta el momento el día viernes a eso de las 7 de la noche tengo tres mensajes Tony Rodríguez un compañero locutor presentador presentador de la del programa La Rocola de un canal de aquí de la ciudad Charrito Negro Juan Gabriel González y Osvaldo Franco estuvimos los cuatro en la presentación del programa La Rocola por televisión les comenté que tenía este especial y créame que le enviaron un saludo bien fuerte Osvaldo Franco Tony Rodríguez Charrito Negro se lo enviaron conmigo desde el día viernes y estuvimos aquí reunidos en la ciudad de Santiago de Cali pues salúdenmelo mucho también José Vicente al Charrito Negro que también hemos compartido el escenario un magnífico artista y también un gran compositor a Osvaldo Franco pues ya sabe que mi cariño y mi agradecimiento por también haberme dado la facilidad de poder grabar esa canción y que me han mandado algunos otros temas que los vamos a analizar y también a Tony Rodríguez un cariño muy ahora sí que un abrazo muy fuerte para ellos y para todas las personas que se han comunicado con nosotros Yolandeta el tiempo es oro en radio y televisión proyectos para el año dos mil once mire José Vicente ahorita empezamos el año estamos ahorita mi esposo está a empezar por la agenda estamos ahorita apenas preparando las fechas para este año Dios quiera que salas ya pronto el que yo tenga la oportunidad de visitarles nuevamente en Colombia y de conocerles personalmente y también de terminar el disco que ya estamos por tres canciones que me hace falta grabar y ya terminamos el más reciente disco yo creo que a lo mejor como en mayo o junio tengamos el disco nuevo no me resta más que agradecerles a usted José Vicente a Melisa a Juan Pablo Rey a todo el equipo de esta gran estación que nos ha dado la oportunidad de poder saludar a tanta y tanta gente a todos los fans mi mayor agradecimiento de poderles cantar durante muchos años y hemos tenido este apoyo y yo les entrego mi corazón a través de mis canciones y no quiero retirarme sin agradecerles a cada uno de ustedes y si me permite pues antes de que finalicemos esta entrevista cantarles un pedacito de la bandera de Yolanda del Río que es y seguirá siendo la hija de Melisa pero por favor claro que sí Melisa vamos desfidiendo a la gran señora créame Yolanda del Río la señora de México que para mí es un verdadero placer inmenso tener la oportunidad de compartir con usted transmitirle los mensajes de todos sus fans y pues bendiciones mil éxitos de ahora en adelante y para siempre y recuerde que Noches de Bohemia y Cali por supuesto es su casa muchísimas gracias yo también a ustedes mi mayor agradecimiento a todos los fans muchísimas gracias los quiero mucho les mando un fuerte abrazo un apachurradito como dice Angelita y muchas bendiciones para ustedes y toda su familia y con todo mi cariño y con el corazón en la mano les canto con muchísimo gusto el padre Romualdo García que como dije hace un rato ha sido y seguirá siendo la bandera de Yolanda del Río y dice así una cosa con vino y de neño por error y criminal del destino con los ojos venganos perdieron los que siempre se dieron cariño solo así encontrarían el remedio que si era la paz y el olvido no sabían que ellos eran hermanos hasta mucho después de creerse como pocos del mundo se amaron porque fue su destino y su suerte para ya no seguir en pecado decidieron el pacto de muerte son culpables los padres más crueles que jamás merecieron ser hombres van por aquí engañando mujeres y negando a sus hijos el nombre yo no entiendo por qué no se mueren antes que hagan maldad y traiciones no